Este es el momento exacto en el que las inundaciones provocadas por las intensas lluvias arrastraron varios puestos informales ubicados en la cuarta calle oriente del distrito de Cojutepeque en Cúzcatlán Sur. Dicen que todos los años les pasa esto y si está bastante inundado esto. En medio del agua y lodo, los vendedores trataban de rescatar lo poco que les quedaba de su venta, que en horas de la noche fue llevada hacia calles alledañas debido a la fuerza de la tormenta. Visitamos la zona un par de horas después y aunque el panorama era tranquilo y soleado, las calles eran reflejo de las cuantiosas pérdidas que tuvieron los comerciantes. Perdieron todo porque el puesto de ahí arriba que venden gorra, bolsones, zapatos, se lo llevó, todito. Y la muchacha ahí vende huevos también, se le quebraron los huevos. Ay, quizás de decepción no ha venido. A doña María la encontramos en medio de sus labores. Asegura que pese a perder algunos productos de su negocio, continuaba trabajando ya que su inversión había sido muy grande. De acuerdo a un representante de los comerciantes de la zona, fueron cerca de 15 negocios los afectados y señalan que se debe a ciertos factores. De hecho, no es primer año que nos pasa eso, porque ya tenemos varios años de estar aquí en el sector, entonces tenemos un problema de que lo que son las alcantarillas están tapadas, están tapadas, entonces lo que es el cauce de agua, lo que busca es la superficie. Los comerciantes solicitan intervención a las autoridades correspondientes para evitar que estos casos se repitan o dejen alguna víctima que lamentar. Kevin Lemus, TCS Noticias.